La recepción que siempre tan agradable de la gente de Iguazú, en esta ocasión participando de lo que es el primer foro de turismo y hotelería en el marco de la COPETIP, que es una comisión provincial que nuclea a tres patas fundamentales que son educación, trabajo y producción. La idea de este foro es justamente acercarnos en una mesa de diálogo directo y fluido con las cámaras empresariales, con las instituciones universitarias y de nivel superior que forman para distintas áreas vinculadas al tema del turismo de toda la provincia, con los sindicatos que también están participando de la mesa, en este caso con el municipio de Iguazú, como para poder puntear aquellos tips o aquellos aspectos que son considerados fundamentales como para generar mayor sinergia, vinculación entre lo que es el sistema educativo, los aspectos que hay que revisar en cuanto a la formación técnica, profesional y de formación del ámbito educativo y los requerimientos para mejorar la calidad del espacio de turismo en toda la provincia. Claro, porque como lo hablábamos recién con Galarza, es importante tener el conocimiento pero también la calidad a la hora de poder atender al cliente y al turista en especial en esta zona. Sí, lo que estamos justamente planteando con respecto a eso es la dinámica que tiene el sector de turismo y hotelería, la dinámica en cuanto a los paradigmas actuales y cómo eso al sistema educativo nos imprime también un desafío muy importante de estar atentos a las modificaciones de planes de estudios o a la revisión de propuestas educativas y formativas como para poder justamente generar profesionales, formación técnica específica que rápidamente pueda conseguir puestos de empleo en toda la provincia. Ese es nuestro desafío, por eso agradecemos al Ministerio de Turismo, la figura de José María Rúa, con quienes estuvimos trabajando con él y su equipo en la organización de este foro, al Ministerio de Trabajo, en la figura de su ministro, Juan Carlos Agulla y por supuesto al municipio de Iguazú que al tener la propuesta de realizar este primer foro sectorial aquí aceptó de muy buen gusto y también estuvimos trabajando con todo el equipo del Intendente Filipa. Bueno, por último, este foro va recorriendo toda la provincia aparte de Iguazú. Sí, este foro y foros sectoriales de otros sectores vinculados a la educación, la producción y el trabajo. Este es el séptimo que se realiza, el sexto específico y habíamos realizado un foro general que seguramente lo volveremos a repetir luego que hacemos la recorrida de todos los foros sectoriales como para tener las conclusiones y difundirlas a toda la comunidad.